Jefferson Cossio casi pierde la vida por hacer un video, pues no solo eso, luego de pasar por lo que sería su peor momento, regresó a ese mismo lugar para desafiar su destino. Jefferson aún sabiendo que al comer ese pez podría perder la vida y de una forma muy dolorosa, lo tomó como algo gracioso, en esa ocasión terminó en el hospital y por suerte se salvó. Estamos llamando al chef porque tengo una estúpula rara, me siento como si estuviera muy ****, no, es en serio, no estoy charlando, no charlaría con eso. Luego de eso decidió volver por lo que él define como revancha para comer ese pez, esta vez dio detalles de todo lo que hay detrás de la preparación de ese peligroso plato. La última vez que he comido el pez globo y no puedo terminar en el hospital pero vine por revancha. Lo que tiene este pez se llama tetrodocina. La tetrodocina es 1200 veces más potente que sí. Este aún tiene los chucitos, o sea, si lo tocó hacia contra, se le sienten los chucitos del jugo. El chef tiene que estudiar para el barrio, desde hace 7 años. Aquí se puede tocar y, ah, literal, le quitó todos los pelitos a él. Por lo complejo que es preparar esto y sin lo peligroso, todos los locales necesitan tener una licencia para poder vender. Plato número uno, esta es gelatina de piel de pez globo. Bromea con sus amigos despidiéndose por si no sale con vida de ahí. Algo que impresionó también es lo fluido que habla otros idiomas. Algunos internautas hasta encontraron parecido de la amiga de Kosio con Aida Victoria. Luego dice que le empezó a dar comezón en el cuerpo, pero no fue tan fuerte como la vez pasada, así que esta vez salió bien. No veo la necesidad de arriesgar la vida. La dije a alguien que la está arriesgando para hacer un video. No dije nada, no dije nada. Está picando todo el cuerpo, adivinen. ¿Quién es Banjo por el hospital? ¡Chiranay! Al final no fui y me, me estaba picando mucho el cuerpo, pero no tenía la garganta inflamante. Ya no es bobada. Es que he sido alérgico a alguna de las chimbadas porque eso lo sirve con muchas cositas. Y ya estoy en medio. Y tú, ¿qué opinas sobre esto? Déjanoslo saber en los comentarios. ¡Siempre lo más top de internet! ¡Lo encuentras aquí en Lo Más Top! ¡Cimbra aquí en Lo Más, en Lo Más! ¡Chara la buena! ¡Oigan!